El día de hoy les voy a mostrar como hicimos el terrorífico video de Granny ¡Corre, intro! ¡Hola, los gozans! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike! ¡Hola! Bienvenidos, el día de hoy les traigo un nuevo detrás de cámaras muy terrorífico porque pasé un día completo con esta viejita de los videojuegos que te castiga y te peca con una pala así Bueno pues amiguitos, si tú le diste click a este video ya sabes que es el detrás de cámaras de Granny en la vida real de Changovision Si no han visto el video se los dejo aquí en una tarjetita para que vayan directamente a verlo Y bueno pues vamos a comenzar porque les tengo un vlog del día que grabamos Granny y ya saben que si quieren la parte 2 de este video déjenlo acá abajo en los comentarios Así que volvamos al pasado, al detrás de cámaras Bienvenidos a este vlog nuevo de detrás de cámaras El día de hoy regresamos al terror porque vamos a hacer Granny en la vida real Es un video que ustedes nos han pedido bastante, nos han pedido muchísimo Espero que no les den pesadillas porque vamos a hacer un buen video de Granny se los prometo Si ustedes están viendo el detrás de cámaras probablemente ya vieron el video así que dejen en los comentarios que les pareció Lo primero que vamos a hacer es juntar todas las cosas que necesita Granny ¿A qué me refiero? Bueno pues vamos a juntar todos los props que vamos a necesitar para el video ¡Vamos a buscar esos props! Seth se va a encargar del guión pero yo me voy a encargar ahorita de juntar los props Lo primero que tenemos y con lo que nos encontramos aquí es con esta foto Como ven está algo creepy Se supone que esta va a ser Granny y esta va a ser la abuela Entonces vamos a juntar esta foto por aquí También vamos a necesitar esta llave antigua Que como dato curioso esta si es una llave de la abuela Si es la llave de la abuela Esta me la regaló mi abuelita Esta llave es muy especial por eso la guardo con una cadena Pero bueno la vamos a utilizar en el video Así que tenemos este osito de peluche Que este osito se lo regalaron a Johan Pero bueno pues a mi me gustaba mucho y pequeño Así que lo guardé y bueno pues llegó la hora de usarlo en el video Este oso tiene nombre claro que si se llama Buddy Hola Buddy Vamos a estar en este video así que vamos a ponerte por aquí Vamos a conseguir las otras cosas También vamos a ocupar este que parece un bat de béisbol Pero en realidad este es un palo para pegarle a la piñata Para los que no son de México Bueno pues ya saben que aquí tenemos una tradición Que es pegarle a la piñata Y bueno normalmente se pega con un palo de escoba partido a la mitad Pero en este caso tenemos este palo Que estaba hecho especialmente para pegarle a la piñata Y no los vamos a llevar Va a ser el arma de Granny Me voy a llevar esta mochila Que es donde tenemos las cosas de la abuela Y de algunos policías Y esta muchachos es nuestra maleta de lámparas Tal vez no se las había enseñado Normalmente usábamos una caja Pero decidimos comprar una maleta especial para lámparas Una maleta de piel Está bastante bonita y es bastante útil En este lado vamos a colocar el estabilizador Y esto que es el cuchillo retráctil Que usamos en muchos videos Pensé que ya lo habíamos perdido grabando GTA Pero no aquí está el cuchillo retráctil Vamos a ponerlo en las cosas de la abuela Y bueno chicos teniendo todo armado Solo queda la hora de conocer a Granny Así que acompáñenme porque vamos a conocer al monstruo de este video Y es la mismísima Granny Bueno amigos ya nos encontramos en la casa En este momento Zahid está maquillando esta máscara de zombie que tenemos A ver muéstranos la máscara de zombie Así se ve gacha eh Pero bueno esta va a ser la Granny Que vamos a complementar con una peluca que es esta Que la compró Johan en la semana En realidad no es una peluca de viejito Pero se va a ver cool Porque pues va a simular las canas en la máscara Además de que esta peluca ya tiene unos poquitos de pelos Y se ven bastante creepy Ahorita Zahid lo que está haciendo es cubrir un poco las manchas rojas Porque pues no queremos que se vea tan sanguinario También tan zombie Entonces pues a ver que tal queda Ahorita les enseño Granny se volvió loca Antes de continuar este video Este es el momento en el que te pido que me sigas en mis redes sociales Aquí les dejo mi Instagram Ya saben que los que me siguen en redes sociales se enteran antes que nadie Que video estoy grabando Que video estoy editando Que efectos especiales les voy a regalar Corre a seguirme Y a los que me siguen los amo mucho más Aquí va este corazoncito para los que me siguen Solo para los que me siguen Los demás no, no es cierto También ustedes Pero los que me siguen mucho más Mucho más corazoncito Y bueno chicos con la novedad de que olvidamos las pantuflas No puede haber abuelas sin pantuflas Entonces vamos directo a la casa Está mi mamá para salvarnos con unas pantuflas Pantuflas de señora Y en este momento vamos a conocer a Granny Y adivinen quién lo voy a interpretar Para todas las chicas que les encanta el Johan Aquí tenemos material exclusivo No, tápame Oh no, está desnudo Material exclusivo próximamente En el OnlyFans de Chinovisión Lo que algunas chicas no pueden hacer y quieren El Saib lo hace Todos los domingos Vamos La transformación Ay una dulce abuelita Una dulce abuelita Es una abuelita asesina Vamos a ponerle un camisón El camisón de mi abuelita si nos servía Solo que no nos los iba a querer prestar Aquí tenemos al Johan Si se ve bastante bien Y si le cubre las manos Ay es mi moñito Ya tiene un bonito moñito Ven aquí se le hizo un bonito moñito Y las pantuflas Las pantuflas que se nos habían olvidado Eres una linda ancianita Es que son las pantuflas de mi mamá Así estás patón Y de este lado vean Les voy a enseñar Ya la Granny está maquillada Y tiene ya los ojos en blanco Estos ojos se hicieron de papel Y tal vez Johan no vea nada Pero nosotros le vamos a indicar qué hacer Un pasamontañas Este es para que el látex no le afecte su pielecita Pielecita de anciana Su piel de anciana Y bueno vamos a ver cómo se ve con la máscara Se ve bastante cool Ya ese le está diseñando el pelazo Se ve bastante cool Si se ve como abuela También tenemos unas manos de momia Que se las vamos a poner Bueno ahorita los traje conmigo Porque vamos a necesitar algunas cosas Como lo es la máquina de humo Y la máquina de viento Oigan me traigo la máquina de viento Bueno no vamos a usar la máquina de viento Pero si me voy a llevar la máquina de humo Vamos por allá La glicerina está allá abajo Estás listo para nuevamente ser la abuela Aquí tengo el abuelo Aquí va a estar la Granny Lo que va a pasar en esta escena Es que se va a ir abriendo la puerta poco a poquito Hasta que se va a ir revelando la figura de Granny El abuelo va a estar por allá Y cuando suceda esto El abuelo va a ver a Granny de espalda Granny va a estar así donde estoy yo Y cuando de repente el abuelo crea que es la abuela Pues resulta que no Resulta que es la Granny Y se va a agarrar al abuelo a guamazos Ahorita vamos a verlo Acción Acción Bueno amigos Ahorita me toca enfrentarme a la Granny Bueno en realidad la Granny me va a intentar comer Ay Dios Daba mucho cringe esa manita Pero bueno Vamos a poner la cámara en algún lado estratégico Para que ustedes puedan ver Cómo se filma la escena Así que les voy a poner por acá En este momento estamos checando las escenas de Granny Johan está todo sudado Estoy bien perro Me encanta No pero checa las escenas de Granny en individual Se ve bien chido Johan estoy muy contento porque ahí adentro hace mucho calor Pero aquí afuera está súper fresco Y además está la hora dorada La hora dorada es la hora perfecta para tomar el sol Y tomar unas buenas fotitos Bien ya casi terminamos una parte del video Que es muy importante Así que ahorita nos vamos a apurar Pero ya quiero que llegue la noche Porque las mejores escenas de terror son de noche No Terminamos amigos por fin Vaya que fue una tarea titánica O sea el güey un gato Un gato Ese gato se ve bastante diabólico Pero bueno chicos ya terminamos Y la verdad es que estamos muy contentos Que mañana tenemos otro video que grabar Pero espero que se hayan divertido con este vlog de Granny Y bueno pues vamos a despedir el video Se nos acabó la batería amigos Tenía tiempo que no sentía esa presión de la batería Pero se logró Amigos se logró Y bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Ya saben que si fue así Me apoyas mucho Dejando tu suscripción aquí abajo Para que lleguemos a los 300k Wow Ya queremos que lleguemos a los 300k También recuerda compartir este video con un amigo Para que le enseñes como se hizo el video de Granny Y se activa la campanita de notificaciones Probablemente seas de los primeros en comentar Porque los primeros en comentar Aparecen en la libreta de saludos Y aquí están los saludos de esta semana También les recuerdo que me siguen en mi Instagram y en mi TikTok Porque ahí estoy subiendo contenido para ustedes Solo para ustedes los que me siguen en redes sociales Y bueno ahora si nos vemos En el siguiente video Chau chau Es que quiero erotar